Gracias por comprendernos Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido por eso Te quiero Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Dice Estoy gracias al señor Y su niña Norma Yo te quiero Tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Echale un buen niño que nos juntamos Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Ya merito que no me voy por esos dos sonidos Y eres la razón de mis cuentos Chicas, chicas, chicas Chicas, chicas, chicas Por tus ojos me levanto entre mis sueños Y me quedo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tú eres mi sueño ¿Cómo se llama? 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 Para el perezoso Que digas, chicas Y el sugar Por tus ojos me levanto entre mis sueños Por tus ojos me muero ¿Qué darías? Daría la vuelta al mundo entero ¡Hale con sabor! Y eres la razón de mis cuentos Siempre Petro Pérez de Ronda Conca Oscar Arturo Inseparables de la reforma ¿Cómo se llama? De quererte Como yo te quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la canción? Tú eres mi sueño Ay, tú eres mi sueño Ay, tú eres mi sueño Levante Con todo el amor de ese esposo Dadeo mí Quiero el amor La conca de corazón Yo soy tu dueño Para el niño, ala Quiero abrazarme Ya se quitó los perros Solo quiero abrazarme Ay, esa amiga madre en la Yaris Chicas, ala Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Dale con sabor Dale con sabor Y eres la razón de mi cuento Doy gracias a ti Ese tema va dedicado Para mi esposa Alma De parte de Rubio Con mucho amor Amor Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Gracias, Maris La chaqueta Yo quiero enamorarte Yo quiero enamorarte Échale pa' la bolita Yo solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Que letra Quién toca Con el septento a care Al agua que va a caer Quién toca Con el septento a care Al agua que va a caer Al agua que va a caer En el sueño, aquí que nadie me levanta El pité, el elizón, salen el banalito Es tu tontura Ya no es el primer este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñé contigo Sentirlo ahora y todo se... Ya llegó la reina del guaguancón Ya llegó la reina del guaguancón Ahora dale ese tres Dale ese tres La clave Sabroso Dale ese tres Ahí va para Mariana y el Mola Y se dedica a ese tema a Pancho Francisco Alcabezas Con mucho amor Aunque tenga sus zapatos de el doctor Frank Stein Sueño Departes del pito conga Pensaré en ti pero es hermano Ponle llanta Sueño 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 con tenerte siempre te a mirar Otro cachito con el cubano Que nadie me detiene Que entre tus sueños Esos sean las amas que le dicen a Chucho Chucho de Chicano Soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Ese tema se lo dio a Zamaira Siéntate Siento que Con el septo a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Siento que Con el septo a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Dice Mix del número uno Ahí duele mi sueño Salud para Rubén Gallardo A Estados Unidos Sonido a listo Ahí en Galiboría Que yo sí Yo quiero enamorarte Y al despertarme de este sueño tan hermoso Se preto a Caney Quiero que se me quiera Y todo lo que yo soñé contigo Dice Ahora el tres Venga el tres y la clave La agua que va a caer La clave Dale ese tres Sabroso Dale esa clave Tú eres tu sueño Porque tú eres mi único sueño La razón te mide el miedo Ahí duele mi sueño Hoy nos acompañan mi compadre Chucho Y familia Y compadre Charly Trato de dejar de pensar Van la señora Julieta Y sus ricas alitas Y sus ricas papas a la francesa Y su rico ponche En el sentimiento En el triciclo En el triciclo En el triciclo que tiene Leje Leje Blanco 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 Mix Pedro Pérez